La leyenda del gran Tepoztecatl Cuenta la leyenda que hubo una princesa que se enamoró del dios Segecatl cuando él volaba en forma de un pájaro. De ese amor la princesa se embarazó y nació un niño muy peculiar. Los abuelos al darse cuenta del desare que había cometido su hija la obligaron a deshacerse del bebé. Primero lo dejó encima de un hormiguero con la intención de que las hormigas lo comiesen. Sin embargo en vez de matarlo lo alimentaron con gotas de miel. Así que lo dejó entre los magueyes. Pero las pincas se doblaron para sostenerlo y darlo de beber agua a miel. Intentaba e intentaba pero no lograba nada. Hasta que los abuelos decidieron regalarlo a una pareja de ancianos. Tepoztecatl fue criado por los dos ancianos y aprendió todo de ellos. Los años pasaron y un día su padre adoptivo fue elegido como sacrificio para la temible serpiente de Xochicalco. Ante la noticia decidió entregarse en su lugar. Caminazo Xochicalco fue recogiendo pequeños pedazos de obsidiana y al encontrarse frente a la serpiente esta lo devoró. Aparentemente ya había terminado todo. Pero Tepoztecatl logró escapar, cortando el interior de la serpiente con las obsidianas y emergenio victorioso de su interior. Cuando regresaba a su casa, el ahora héroe pasó por una fiesta. Se acercó atraído por el sonido del teponaxli y la chirimía. Pidió permiso para tocar, pero la gente se negó. Entonces robó los instrumentos y huyó. La multitud lo persiguió y para evitar que lo alcanzaran orinó. Y de su orina nació una barranca. Al llegar a Tepoztlán, los habitantes lo llamaron el señor de Tepoztlán. Pasó el tiempo y Tepoztecatl desapareció. Se dice que se fue a vivir a la pirámide del cerro de Tepozteco para siempre y nunca volver. Esta fue la leyenda de Tepoztecatl. No olviden seguirnos como Caballeros Cinco Soles. Nos encuentran en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook como Caballeros Cinco Soles. Cinco con número. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que te haya gustado y si aún no nos sigues, por favor, te agradeceríamos muchísimo que nos regalaras un follow. Así nos ayudarías a crecer bastante. Y pues bueno, aquí te dejamos algunas sugerencias de videos que podrían interesarte. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.